La gente saca a pasear a su perro, a su gato, a veces hasta a su pájaro. ¿Sabéis ya lo que paseo yo? ¡A mi Geico Leopardo! ¿Qué tal y bienvenidos a este nuevo vídeo de Goku que ya mucha gente me estaba pidiendo? ¡Glu, por favor, enséñanos a Goku! ¡Queremos ver a Goku! ¡Tenemos que verlo! Hace mucho tiempo que no lo he enseñado, simplemente que he enseñado ya tantos vídeos que si no los has visto te lo dejo por aquí arriba para que los pinches y los veas. Y la verdad es que ya no sabía qué traeros de Goku, porque siempre os traigo Goku comiendo, perraño de Goku, cuida a tu Geico Leopardo, comienza a Geico Leopardo, juega con tu Geico Leopardo y mi cabeza ya ni inventa más ideas, lo siento, tengo un límite. Y pues entonces se me ocurrió un vídeo, porque hace tiempo hice un vídeo que también os lo voy a dejar por aquí arriba, que es cosas que hacer en la cuarentena para no aburrirte en cabra, ¿sabes? O sea, di una boltreta aquí en este sofá, sí, yo qué sé, cosas random. Y pues entonces se me ocurrió que a vosotros os podría gustar ver una parte de ese vídeo que os lo voy a poner por aquí. Como podéis observar ahí estoy sacando a Goku de paseo literalmente, Goku está dando un paseo por la casa, por aquí, mente, Goku estaba dando un paseo, todo esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ahí esto qué bonito, es un sofá. Y pues básicamente entonces pensé que os podría gustar un vídeo de Goku dando un paseo por aquí. Tengo libros obviamente que voy a poner así como en plan torrecita para que Goku no se vaya, porque tengo un sofá aquí mismo, se puede meter debajo y vamos a tener un problema. Así que dejadme un segundo que os traigo a Goku. Que por cierto, mirad a quién tengo aquí, no es Goku, pero es nuestro amigo Kiwi, que ya dentro de poco toca un vídeo sobre él, sobre un Kiwi vídeo, ¿verdad Kiwi? El creador oficial del Pi, os saluda. Se acaba de caer algo. Mirad qué desastre, tío. Se me ha caído aquí, sabes, y mirad, todo está lleno de pipas. No pasa nada Kiwi, tú no te asustes. Tratad vosotros cómo recoger cosas del suelo que Blue ha tirado porque es un puto desastre. Y aquí tenéis al chiquitín Goku que acabó de traerlo, ¿vale? Se acaba recién de quitar la piel y está un poco empanado. Ven, ven chiquitín, ven. No te enfades conmigo. Uy, está enfadado conmigo, lo habéis oído, ha chillado. No te enfades, si tú eres muy bonito. Mirad qué guay, pantalón de lopardo, jeco lopardo. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? No corras tanto. Vas a ir por el sofá. Antes de hacer el vídeo ni nada, ya te estás metiendo por el agujero. Mirad lo mío como se esconde, está enfadado conmigo. No te enfades conmigo. No vas a cagar en el sofá, ¿eh? Porque recién no sé cuándo has comido y por el enfado igual me planta ahí. Toma una caca. Está quedando así, ¿vale? Esto es como una barrera. Él va a estar caminando por aquí. Va a ser chuuu. Espero que no se meta por debajo del sofá. No, ahí no se puede meter. Si se mete ahí, voy a tener un problema. Este es el mejor libro de todos. ¿Eh? Ver qué chulo. Dragones. Este libro me encanta. Mirad, sí, con el dibujo del dragón. Mirad, qué chulada del libro. No te enfades conmigo. No te vayas. ¿Qué pedazo de perfil se estoy pillando aquí de Goku? Oh, está empanado. Está mirando algo. Ahora vas a pasear. Sí. Va a pasear, Goku. Sí, Goku. Bueno, comienza el paseo. Venga, Goku. No te enfades. Eres libre. Explora a tu gusto. Y yo te grabo. ¿A dónde va? Mira, está totalmente todo vallado. ¿Dónde va? Por único Goku que puede irse. Si es que no es listo ni un arte seco. No, por ahí no. Me parece que tiene la cámara enganchada. ¿Tú dónde vas, eh? Ahí no te puedes meter. Ven, mira. Ven por aquí. Mira. Ven. Ven, ven aquí. Mira todo lo que hay ahí para que explores. ¿No te gusta? Bueno, pues mira. Goku solamente se quiere meter en el sofá. Es que si os dais cuenta. Fijaos toda la que he tenido que liar. Porque ahí está el sofá, ¿vale? Ahí está el trípode que utilizo para grabar. Y todo esto, pues, hombre. Me han faltado libros. A lo mejor puedo utilizar esos de ahí. Pero me siguen faltando bastantes libros para hacer aquí un circuito. Mierda, aquí todavía hay mierda de pájaro. No lo he recogido. Me sigue explorando, Goku. El mundo es tuyo. Muéstranos qué vas a hacer ahora. Vamos, que ojo ya. Fijaos en esto. ¡Qué ojo que tienes, Goku! Madre mía. Cualquiera quiere tener ese ojo. Aquí todos los que te están viendo están sintiendo envidia de tus ojos. Seguro. Clay, si quieres tener los ojos de Goku. ¿Cómo sería el mundo en modo Gecko? Me pongo así y empiezo. Ya me ponen aquí para que no se te ocurra volverte a meter aquí dentro. Ale, ya solo te queda todo eso allá. Pero mira todo lo que tienes para allá y no eres capaz de buscar nada. No te comas el móvil, por favor. No te comas el móvil, por favor. Goku. No puedo grabarte si te metes en el móvil. No. No. Estoy flipando yo aquí, ¿no? Tranquilo. ¿Por qué no se enfoca esta mierda de cámara? Me encanta. Y ahora se mueve, justamente. Que te he dicho que aquí no se puede meter. Mira todo lo que te he hecho. Te he hecho un parque gigante para ti solo. Para que te muevas, para que andes, para que seas libre. Y tú te quieres meter en el único hueco que no puedo grabarte. Es que eres la hostia, Goku, de verdad. Eres la hostia. Ya lo estoy viendo. Es que tiene todo esto para él solo. Y puede explorar por ahí libremente. No va a pasar nada. Pero él se quiere meter por el único hueco que no puedo grabarle. Te vas ahora. Bueno, mira. Ahora por fin se va a ir a explorar. Seguimos la cámara de Goku. Y ahora por qué te metes en el libro. ¿Te gusta el libro de los dragones? Sí. Es bonito. Hay que rescaber tú, ¿no? Para escaparte. Míralo. Es que se va a meter por el único hueco que no puedo cogerlo. Fíjate. Fíjate bien, ¿eh? Fíjate. Míralo como se escabulla el tío, ¿eh? ¿Y yo para qué le hago esto? Hola, coña. Voy a cogerlo porque se me mete por un hueco que no puedo cogerle. Pare. Pare, te he dicho. No puedo. Voy a hablar con esta mierda, tío. De luz. Pare, Goku. Goku. Goku, pare. Voy a cogerlo, voy a cogerlo. Bueno, que Goku, vamos a ver el vídeo por terminado ya, ¿no? Tú vas a seguir haciéndome la vida imposible. Da igual lo que haga. Vas a seguir yendo por el mismo hueco. Te vas a seguir metiendo por el mismo sitio. Y no vas a hacer absolutamente nada bueno. Todas tus intenciones son malas. Si yo sabía yo que vas a meterte otra vez por el mismo hueco. Dios santo, me estoy cansando. Me tengo que arrastrar como un gecko para hacer este vídeo. ¿A dónde vas a meterte ahora, coño? ¿A dónde vas? Es que yo no te entiendo, Goku. Hostia, ahora se está metiendo, ¿eh? Espérate. Espérate. ¿Qué? 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 Vamos a dejar que lo haga él. Muy bien. Finalmente creo que voy a coger ese atajo. Aquí hay un cable. Es lo único malo. Pero no pasa nada porque no te voy a dejar acercarte a ese cable. ¿Te ha gustado el hueco? Sí. ¿Te ha gustado el hueco? ¿Te puedo coger ya? Yo creo que ya está bien. Vamos a dejarle una libertad pequeñita por el sofá, ya que a él le gusta ir por el sofá. Venga, Goku. El sofá es tuyo. Ánimo. Ahí está. Vamos a dejarle porque si no, no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Lo veo venir. ¿Y ahora dónde vas? La giro la cabeza. Me va a tirarte también. También te quieres tirar. Te quieres tirar al abismo. No, está mal. Tienes que ser prudente y tener cuidado con lo que haces. Sí, tú. Tú hablo contigo. Contigo hablo. Nariz. Tienes que tener cuidado, Goku. Y tienes que ver el peligro, que no lo ves. Este papel que hace aquí todavía, me cago en todo. Eso es un dibujo que hice con dra pequeña, ¿eh? ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Ves la lagartija? No, no se ve una mierda. Fuera de coña. Es una salamanquesa de verdad, ¿eh? O sea, esto, yo lo que quise dibujar de pequeña, era una salamanquesa ojeco. Veis, estos son las ciudades, que la panorámica está muy mal hecha realmente, ¿sabes? Eso es una mierda. Eso es la luna. Esto es las nubes. Y eso es una salamanquesa. Seguro que la calqué, porque si no, no me explico cómo hubiese dibujado eso también de pequeña. Si yo dibujo peor que esto, ¿sabes? Y tú, esto es un texto. Yo qué sé. Ay, yo creo que voy a terminar ya el vídeo porque me estoy muriendo, Goku. Lo siento mucho, pero acabas con mi paciencia, acabas con mi vitalidad y terminas por agotarme mucho. Pero vete a explorar el sofá, mira todo el sofá que tienes para ti solo, para que des un paseo. Y tú no eres consciente de que estás libre. Estás libre, puedes moverte, puedes correr. Ahí te dejo, te dejo esconderte ahí si quieres, subirte por ahí. Puedes hacer lo que quieras. Y tú lo único que haces es mirarme, fijamente. Yo no entiendo, no entiendo este animal, de verdad, no lo entiendo. A ver si lo hace. Goku, no se te ocurre nada bueno. Usted, mira lo que pro el niño. Mira lo que pro. Claro que sí, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Mira lo que pro. Cómo ha bajado, ¿eh? Es increíble. ¿Cómo has bajado tú? Una mano. ¿Le gusta la mano? No le gusta la mano. Mira lo que pro. Qué pro el niño, es increíble esto, ¿eh? Yo esto no... No sé Goku que eres, pero yo creo que tienes que ser más que un lagarto. Porque esa inteligencia, hijo mío, ni kiwi la tienes. Hablo contigo. Sí, contigo. Me estuve cansando en esta postura. Goku, tengo la cabeza levantada con un brazo, mientras te estoy grabando con otro brazo. Y mi paciencia se va ya a la puta. No, en serio. Mirad dónde se me ha subido. Todo un loro, ¿sabes? ¿Qué loro de los piratas del Caribe? ¿Qué guacamayo qué loro? Yo un jeco. Aquí con... Esto se parece al logo del canal, tío. En el logo del canal por algo me puse a Goku en el hombro, ¿no? Pues ahí lo veis. ¿Qué? ¿Has puesto el huevo ya? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Te llevo a casa o me tengo que morir primero? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Goku ya despide el vídeo por mí, por lo que veo. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un super Klai unidos a la manada. A ver, click. Y recordad que nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos que pueda hacer sobre... Sobre Goku. Que me parece a mí que tiene su propio plano. Y está bajando por aquí. Goku, por favor, te lo pido. Así no se puede. ¿Cómo puedes bajar de la línea, por favor? Tata la línea. 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 Yo tenía un pi. Yo tenía un pi. Que hacía pi 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 pi. Tenía un pi. Tenía un pi. Que sea pi 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 pi